Buenos días, mi nombre es Marlene Ceballos. Me complace darles la bienvenida al webinar Importancia de la seguridad de la información y la ciberseguridad en las organizaciones. El día de hoy tendremos la participación de Oscar Romero, quien es egresado de la Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad del Valle de México. Es especialista en seguridad de la información y ciberseguridad con cinco años de experiencia dentro del sector financiero, realizando todo tipo de pruebas de penetración, hackeo ético, auditorías regulatorias, auditorías de ciberseguridad y seguimiento y participación dentro de los comités de las organizaciones. Cuenta con una amplia experiencia como conferencista para diversas universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, la UANL, la UAM, la Ibero y para empresas y fundaciones como Intelmex, Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex, Telcel y también en el IEEE. Ha sido implementador de prácticas ágiles como Scrum, Safe, DevSecOps, Agilidad Empresarial. Ha tenido participación continua en proyectos de transformación digital, implementación de ISO 27001, 27002, 270032, 20.000, NIST serie SP800. Y algunas de sus certificaciones son como Scrum Master Professional, DevOps Essentials Professional, Enterprise Design Thinking Practitioner, Certified Network Security Specialist, Cyber Security Foundation Professional Certificate. También cuenta con la certificación en Lifelong Learning como Network Security Associate, como Security Specialist, Security Analyst, como Cloud Practitioner Essentials. Tiene la certificación también como implementador líder de ISO 22301, como auditor líder de ISO 20, como auditor interno de ISO 20.000 y por último como DevSecOps Foundation y Continuous Delivery Ecosystem Foundation. Muy bien. Iremos recibiendo sus dudas exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas y tendremos un espacio para contestarlas al final de la sesión. Cabe mencionar que si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat normal. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, Oscar. Gracias, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Si les gustan, vamos empezando. Este webinar es la importancia de la seguridad de la información y la seguridad en las organizaciones. Vamos a avanzar con algunos puntos como lo que viene siendo referente a la seguridad de la información y la ciberseguridad. Que como pueden ver en la pantalla, la definición técnicamente entre una con la otra es la seguridad de la información y la seguridad de toda la información sin importar su estado. Si es en un papel, si es un post-it, si es en un cuaderno, una libreta, no importa su estado. La seguridad de la información, esto engloba toda la información, por decirlo de una forma. Por el contrario, la ciberseguridad se ocupa de la protección de la información en el ciberespacio. En breve vamos a ver qué es el ciberespacio, cómo se define esta parte de infraestructura, esta parte que también tiene que ver con algunos temas de nosotros internamente como nuestra identidad digital, que es un tema que estaremos viendo en las próximas diapositivas, pero en esencia eso es lo que por el momento quiero que ustedes tengan enfocado la seguridad de la información, es toda la seguridad de la información sin importar su estado. La ciberseguridad, por decirlo, es una rama de la seguridad de la información y la seguridad se ocupa específicamente de la seguridad de la información en el ciberespacio. Esto igual aquí, algo que acotar, ciberespacio se refiere a técnicamente los tres estados de los datos que es en almacenamiento, normalmente cuando están en una base de datos guardada. La segunda, cuando está en tránsito, quiere decir a través de redes, ya sea por Wi-Fi, ya sea por Ethernet o por enlaces MPLS, por ejemplo. Y en proceso, normalmente en proceso, normalmente cuando se trata, como ejemplo, cuando ustedes van a comprar o cargan gasolina en su carro, ustedes utilizan una TPB para meter su tarjeta y meten su NIP, entonces sus datos están en proceso. Una aplicación o un sistema los está utilizando y ese también es un estado de la, por decirlo así, es un estado de la información. Está siendo utilizado, está cambiando su, por decirlo de una forma, está cambiando su estado. Técnicamente, ustedes tienen, en este ejemplo, ustedes tienen un saldo y ese saldo va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque les van a cobrar alguna, alguna, algún, tal vez el precio de la gasolina o cosas así. Seguimos, seguimos con la definición de la inseguridad de la información, que aquí, por ejemplo, hay definiciones, hay muchas, técnicamente el concepto es lo que tenemos que tener más enfocado. Por un lado, como aquí bien dice, por el lado de Cisco, Cisco nos dice que la definición de la seguridad de la información se refiere a los procesos y herramientas diseñadas e implementados para proteger información comercial o financiera, de su modificación, disrupción, destrucción e inspección. Cisco es uno de los mayores fabricantes en la cuestión de telecomunicaciones. Normalmente, por lo que podemos ver aquí, la seguridad de la información de parte de Cisco para Cisco se centra más en toda la parte de políticas, procesos y procedimientos, más que de la parte técnica, por decirlo así, que es la que más se enfoca en la ciberseguridad, por decirlo así. También de acuerdo con el NIS, que es el National Institute of Standards and Technologies, técnicamente ellos se enfocan más a la ciberseguridad, tal cual. Ellos dicen que la InfoSec, por decirlo en una abreviación, es la protección de la información desde los sistemas de información contra el acceso, el uso, la divulgación, la interrupción, la modificación o la destrucción no autorizados con el fin de profundidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad son los tres rublos o la base de toda la seguridad de la información. Únicamente confidencial, confidencialidad, que nos refiere confidencial, que las personas, solamente las personas que tengan derecho o tengan que ver los datos, los van a poder ver. Integridad, que estos datos sean íntegros, que no sean cambiados, modificados, eliminados o procesados sin una autorización. Y la disponibilidad, que estos estén disponibles en el tiempo y cuando se necesiten. Técnicamente, como ejemplo, hace un par de semanas, como hace tres, cuatro semanas, como ejemplo, Spotify no estaba disponible. Entonces, eso es un... También tienen que ver con la información porque realmente no sabemos exactamente, a menos que la empresa lo comunique. Como ejemplo, ¿qué pasó con la disponibilidad? ¿Fue por algún tema de sistemas? ¿Fue por alguna razón de una actualización? ¿Que necesitaba que se reinician los servidores? Pueden ser muchos temas, por ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es el ciberespacio o el espacio. Normalmente, como ejemplo, de acuerdo con Mary Wester, lo relacionado con o en relación con computadoras o redes de computadoras como el Internet. Aquí también, ojo, hay una clara definición entre Internet y la web. Internet y la web no es lo mismo. El Internet es toda la tecnología que está detrás de la web. La web en sí, sí tiene un solo creador que es Tim Berners-Lee. El Internet tiene muchísimos. Hay una lista enorme de más de 40 personas que son las que se les atribuye que con cada pedacito de arena, con cada granito que ellos pusieron, se llegó a tener el Internet. Eso es una cosa. También de acuerdo con ISO 27032, que es un estándar y es de gestión de la ciberseguridad. Y en esta norma dice que es el entorno complejo que resulta de la interacción de las personas, software y servicios de Internet a través de dispositivos tecnológicos y redes conectados a este, que no existe en ninguna forma física. Aquí igual, como los había comentado brevemente, normalmente aquí se tiene lo que es nuestra identidad, nuestra identidad, nuestra identidad digital, que técnicamente nosotros tenemos dos identidades, nuestra física, que yo soy Oscar, yo soy Oscar Romero, pero también en Twitter me puedo poner un apodo, en Facebook me puedo poner otro nombre o lo que también se viene conociendo como Roleplay. Entonces eso cambia. Esas, por decirlo, todas esas perfiles, todos esos están relacionados conmigo, pero no indirectamente. No existe tal cual, como ejemplo en Twitter, si me pongo un apodo, la gente no va a saber exactamente que soy yo, que también eso es lo que un poco a poco iremos viendo un poco más adelante, más que nada de ver definiciones, más en la... sino que estos conceptos, por decirlo así, traerlos hacia el día a día, lo que realmente está allá afuera. Como ejemplo, aquí todo el ciberespacio, no es un concepto tan nuevo, pero no es un concepto tan viejo, tiene como alrededor de seis años a lo mucho donde se ha estado hablando. Inclusive hay una teoría que se llamaba la teoría del click, que tiene que ver con esto del ciberespacio, que técnicamente lo que nos quiere decir con ellos es que son relaciones de ciberespacio, es todo lo que tiene que ver con servidores, todo lo que es el mundo digital. Ahorita vamos a centrarnos un poquito más en la clase de la ciberseguridad, lo que es la ciberseguridad. Normalmente la ciberseguridad tiene la protección de la infraestructura crítica, decir la infraestructura crítica, nos referimos a la eléctrica, la petrolera y el gas natural, la agua, telecomunicaciones, transporte, salud financiera. Normalmente inclusive la mayoría de los procesos, procedimientos o cosas que nosotros vemos al día a día, tal vez no nos damos cuenta que esto ya tiene que ver con internet, todo se ha conectado a internet. Inclusive ahorita a través de su enlace de internet en su computadora, en su tablet, en su teléfono, están consumiendo internet para llegar a una web, para llegar a una aplicación para streaming, que técnicamente Zoom es una aplicación para streaming y para telecomunicaciones. Están utilizando internet, inclusive solamente cuando ustedes van a Walmart, van a Walmart y compran cosas, técnicamente la TPB o donde pagan, se conecta a través de internet para llegar a los sistemas transaccionales y al sistema de su banco, por decirlo así. Tal vez ustedes tienen BVA, entonces primero se tiene que conectar la TPB con un intermediario, por decirlo, que es un sistema transaccional, llámese PROSA, llámese Global, existen varios. Y de aquí ustedes técnicamente se mueven o se conectan a Banco y a BVA técnicamente, como daré un ejemplo. Igualmente para que todos los servicios, todos los productos que llegan a Walmart, ustedes tuvieron que técnicamente, ustedes solamente van y escogen lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les agrada. Pero internamente, inclusive gracias al internet, se tuvo toda esa, por decirlo, cadena, esa cadena que fue para que esos productos llegaran ahí. Inclusive la infraestructura eléctrica se conecta al internet para ciertos parámetros, para ciertas cosas, las telecomunicaciones, obviamente, que técnicamente las telecomunicaciones son como la base sólida en la que todos nos conectamos para que técnicamente todo funcione. Incluso los servicios de transporte también, los servicios de salud también tienen que estar. Inclusive es más ahorita la infraestructura financiera con toda esta parte de la banca digital, que técnicamente ya es en tu móvil puedo hacer transacciones, puedo hacer traspasos, puedo pagar mis servicios y productos. Entonces toda esta parte también está muy envuelta. Igual de salud, que puedo sacar citas, puedo hacer muchísimas cosas sin salir de casa, incluyendo por temas de pandemia, inclusive toda esta infraestructura crítica incluso ha crecido más y se ha tenido la necesidad de poder, por ejemplo, tenerlas más seguras, por decirlo de una forma. Y también la protección de las infraestructuras críticas de la información, como ejemplo, las redes de comunicaciones, las tecnologías de la información y los sistemas de broadcasting. Estos también son infraestructuras críticas, pero de la información. Es donde se almacenan, donde son transmitidas, donde viven o las tecnologías que son la base de estas. Como ejemplo, aquí viene internet. El internet sí es una infraestructura de información crítica. Si no hay internet, no hay conexión. Si no hay conexión, no hay traspaso de datos, no se pueden hacer muchísimas cosas. Y cada vez nosotros vamos avanzando en temas tecnológicos, donde, por decirlo de una forma sencilla, cada vez somos más dependientes del internet para muchas cosas. Igual, del lado de la ciberseguridad, tenemos como ejemplo un factor humano, que técnicamente es el eslabón más débil, por decirlo así. Tenemos el mundo digital, que ya lo podemos cambiar como mundo digital. También lo podemos llamar ciberespacio. También hay fallos de seguridad en productos propios. Cuando ustedes mismos son desarrolladores, ustedes mismos tienen sus desarrollos. También hay fallos de seguridad en las configuraciones. Configuraciones no solamente de hardware, de software, de aplicaciones. Fallos de seguridad en productos comerciales. Técnicamente es lo que se le refiere a software as a service. Como ejemplo, Office 365 es un software as a service. No puedes modificarlo y tú lo utilizas. Tú lo utilizas tal cual como te lo da, como te lo entrega Macro. Inclusive tal vez Excel tiene algunos fallos. Tal vez Power puede tener algunos fallos y eso te va a afectar. También un factor es el mundo físico. Técnicamente el equilibrio entre el mundo físico y el mundo digital, técnicamente esa parte, tanto la seguridad con la información como la ciberseguridad, cumplen su propósito de cubrir ambos. Inclusive, aunque la ciberseguridad se concentra, o pudiera llegar a confundirse de que la ciberseguridad se enfoca 100% en el mundo digital, también tiene algunos, algunos rulos que tienen que ver muchísimo más exacto con el mundo físico. Como ejemplo, para todos los CPDs, para toda la, para todos los mainframe, los data warehouse, todos estos inclusive, la ciberseguridad incluye que se tengan controles físicos, de acceso, de monitoreo, de vigilancia. Entonces, esos también tienen que ver, por decirlo de una forma, con todo esto. Vamos a tener un tema, que es la ciberresilencia. Normalmente, aquí he puesto varias definiciones, que como ejemplo, el INCIBE, que es el Instituto de la Ciberseguridad de España, dice que la ciberresilencia, la capacidad de un sistema, es aportar todo tipo de presiones, sin cambiar su comportamiento. Y cuando esto es verdad, se entiende que nuestro sistema es robusto. Igual, ciberresilencia. Resilencia, quiere decir, pues sí tiene que ver con resistencia, con ser resistente. También, cuando un sistema no es capaz de soportar más presiones, pero puede integrar cambios para el inmune, y puede seguir adelante, entonces es ciberresiliente. Ciberresiliente, que podemos ser atacados, podemos ser, tratar de ser disruptivos, o nos quieren atacar, y nosotros podemos seguir avanzando, y seguir, seguir con esas operaciones, sin afectarnos, o no afectarnos, tanto, por decirlo de una forma, entonces nosotros podemos decir que nuestros sistemas son resilientes. Aquí, aquí también es un, es un tema de que la mayoría de las empresas, tienen sus planes de DRP, tienen sus planes de, todo, todo para la, para continuar con el negocio, pero en algunos casos, no se ha contemplado la parte de, qué pasa si, es un desastre, o necesitamos continuar con el negocio, pero es de parte, o es de acuerdo a que hay incidentes, hay incidentes de ciberseguridad, o eventos de ciberseguridad, técnicamente, los dos técnicamente, un evento es de, por decirlo de una forma, es un poco más ligero, que un incidente, un incidente es que ya pasó, algo malo, ya pasó muy grave, y está disruptiendo, también, como aquí mismo lo dice, para garantizar que los sistemas de información, y comunicaciones utilizadas por las empresas, de todos los tamaños sectores, posean el eco, niveles de seguridad, y ciberresiliencia, se deben potenciar las capacidades de identificación, detección, prevención, contención, recuperación, cooperación, y mejora continua, frente a las distintas ciber amenazas, ahorita, incluso, hoy en día, ya han pasado dos años, desde que empezó la pandemia, ahorita, ya técnicamente, estamos volviendo a la normalidad, aunque, normalmente, sabemos que ya no, nada va a ser por así, todo cambia, de hecho, ahora sí, que eso, eso inclusive, la ciberresilencia, lo tiene presente, de que todo cambia, todo evoluciona, todo se vuelve más complejo, todo se vuelve más disruptivo, inclusive, entonces, para tener todas estas capacidades, que sea la identificación, la detección, la prevención, normalmente, todos los esfuerzos, es como, algunas empresas, hacen todo lo posible, para tener, y ser resistentes, a lo que viene siendo, la parte perimetral, técnicamente, es como si fuera una barda, y que nadie entre sin permiso, pero, qué tal, si tu atacante, es un insider, una persona, que está dentro de tu organización, tal vez sea, porque no lo subiste, después, y se enojó, puede haber muchísimas, inclusive, hay muchos casos, unas personas, inclusive, un insider, que estuvo en una empresa, por siete años, estuvo aprendiendo, todo, 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 todo lo acerca de la empresa, para después atacarlos, y técnicamente, su ataque, fue en un solo día, pero se tardó siete años, en tener, todo, todo el contexto, de la organización, e inclusive, la ciberseguridad, también, algunos, algunos estándares, y buenas prácticas, inclusive, te dicen, ok, también, por parte de la ciberseguridad, tienes que tener, controles adicionales, en tus procesos de selección, en tus procesos de selección, de personas, tienes que ver, inclusive, normalmente, se ven temas, de, como ejemplo, que te piden referencia, referencias de trabajo, sí, también, pero inclusive, se están teniendo, como estas opciones, de que, inclusive, tengan, por ejemplo, capacidades ágiles, como ejemplo, que ya hayas trabajado, con Scrum, con Lean, con Canvas, con Safe, inclusive, también, que tengan, una parte de seguridad, de ciberseguridad, la ciberresilencia, es, técnicamente, una rama, de la ciberseguridad, por decirlo, de una forma clara, que ayuda, a prevenir, a resistir, por decirlo, de una forma, como somos resilientes, técnicamente, tenemos tres capas, tenemos las metas, que es a lo que queremos llegar, tenemos los objetivos, y las capacidades, y las técnicas, técnicamente, es el que quiero, como lo quiero, y, y cómo va a ser esa, esa transición, ¿no? Tenemos, queremos, nuestras metas, es, queremos que seamos, anticipar, queremos resistir, queremos recuperarnos, y queremos revolucionar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O a través de qué lo vas a hacer? Necesitamos comprender, necesitamos comprender, cuáles son las tratadas, que están allá afuera, comprender cómo ahora es el mundo, hay que prepararnos, hay que prepararnos, cómo ahora son los ataques, cómo son los, que todo lo que se tiene que ver afuera, prevenir, hay que prevenir todo lo posible, estar preparados, todos van de la mano, inclusive, hay que contener, si ya estamos pasando por alguna, la ataque, hay que contenerlo, hay que recuperarnos, y recuperarnos, solamente desde que seguimos adelante, pero, ya nos costó, un millón de dólares, un millón de pesos, sino, recuperarnos, también significa, muchísimas cosas más, también hay que cooperar, inclusive, hay unas organizaciones, que se llaman, CERN, que cada país tiene uno, inclusive México, tiene uno, ahorita está bajo, la custodia de la Guardia Nacional, y técnicamente, se utiliza, cuando, por ejemplo, alguna organización, no pueda soportar, un ciberataque, y se está esparciendo, por, por múltiples empresas, de diferentes ramas, incluyendo más, sobre las, las infraestructuras críticas, que hemos visto, en las, en las diapositivas anteriores, tienes que decirle, y técnicamente, por ley, tienes que decirle al CERN, que necesitas ayuda, y ellos te están ahí, para apoyarte, inclusive, también con algunas dudas, también hay que transformar, transformarnos, y esos objetivos, y capacidades, no solamente es de las personas, y también de las tecnologías, de las herramientas, que tenemos, hay que aprovechar, todo lo que tenemos, a nuestro alcance, hay que rediseñar, rediseñar, también, nuestros controles físicos, nuestros controles, lógicos, inclusive, a rediseñar, esos procesos, que se adapten, a cómo es ahorita, tal vez, meter algunos, de, que tienen que ver, con home office, home office, con PIO, que es bring your device, que técnicamente, las personas, o tus colaboradores, tengan la opción, de poder utilizar, sus dispositivos, propios, para, para trabajar, técnicamente, a través de técnicas, respuesta adaptativa, hay que ser adaptables, no siempre contestar, de la misma forma, hay que ser muy adaptables, ahorita, más, más que nunca, no solamente, por parte del negocio, sino, por también, la seguridad de la información, la seguridad, tienen que estar de acuerdo, a los objetivos, de la empresa, hay que tener, accesibilidad, y claridad, de lo que tenemos, lo que queremos hacer, hay que tener, no persistencia, que técnicamente, viene de la mano, con contener, no hay que tener, ataques persistentes, que siempre nos están atacando, si siempre nos están atacando, y nosotros resistimos, si es, si va a ser bueno, para la larga, no, hay que, hay que tener, hay que estar, hay que estar preparados, y comprender, lo que está pasando, hay que tener segmentación, segmentación, en todos los sentidos, segmentación, de las personas, de sus deberes, de sus obligaciones, y también, en la parte técnica, segmentación, de redes, segmentación, de entornos, de, por ejemplo, de, de desarrollo, preproducción, producción, hay que tener, una monitoreación analítica, de nada sirve, monitorizar, si no, si no lo analizas, si no lo analizas, para saber, tener bien definido, qué es lo que es, normal, dentro de mi red, y que está fuera, los parámetros, diversidad, diversidad de técnicas, y también diversidad, de perfiles, aunque, que a veces suena, por decirlo así, un poco contradictorio, hay personas, que están en la información, que no necesariamente, son de la parte técnica, sino que son de muchos, inclusive, en algunas áreas, existen personas, que son, que son psicólogos, porque, por la presión, la presión, que todas las personas, de sobre la información, tienen ahí, hay que tener, los instrumentos privilegios, que igual, va de la mano, con la segmentación, técnicamente, una persona, que tenga, un perfil administrador, no puede tener acceso, a los logs, porque técnicamente, si él es administrador, él puede volar los logs, y nadie se va a dar cuenta, por ejemplo, por decirlo de una forma, también hay un, tiene que haber, una integridad aumentada, que realmente, es añadirle, más valores, a las personas, capacitarlos, tener, por decirlo así, también, la parte, de la concentración, en temas de seguridad, de la información, que es responsabilidad, de todos, eso también, se debe de definir, muy claro, que la, que es, definitivamente, la seguridad de la información, sobre la seguridad, es parte de todos, y responsabilidad de todos, dentro de la organización, una defensa coordinada, como lo comentaba, tal vez con el CERN, también con sus propias áreas internas, inclusive con otras, con otras áreas, que tengan que ver, con su propio, con su propio, rublo de, de, tal vez, si son bancos, con otros bancos, que existe la Asociación de Bancos de México, un posicionamiento dinámico, igual va a la parte, de respuesta adaptativa, moverte, técnicamente, de cómo estás posicionado, tu empresa, tus, tus activos, incluso, un realineamiento, que también va con, con la posición, con el posicionamiento dinámico, hay que realinearlos, cuando sea necesario, o cuando tengamos, no tengamos de otra, hay que ser impre, imprevisibilidad, que, típicamente, hay que, hay que ser, típicamente, no tener, o no dejar, que los atacantes, sepan exactamente, cómo actuamos, cómo, cómo somos nuestro día a día, y así mismo, así, va a ser más difícil para ellos, con la parte de señuelos, normalmente, para la parte tecnológica, se le llama honeypots, que técnicamente, son servidores de infraestructura, que sí, realmente, sí existe, pero si funciona, es que sí, realmente, los ataquen a ellos, ¿por qué? Porque si los atacan a esos, técnicamente, una, no nos están atacando, a nuestra infraestructura propia, entonces, ya tenemos una ventaja, y la segunda, es que también vamos a comprender, que es uno de los objetivos, vamos a comprender, vamos a tener, esa inteligencia, que es un tema, que vamos a ver, en la siguiente positiva, de que, cómo son los ataques, cómo se metieron, en dónde, entonces, vamos a tener más datos, con los, con los cuales, poder prevenirnos, una representación dinámica, técnicamente, ver muchísimas formas, y maneras, de presentar datos, de presentar nuevas, nuevas técnicas, incluso, hay que tener redundancia, redundancia, más enfocada, en la parte de infraestructura, tener enlaces distintos, con tal vez, otros, un proveedor de internet, o dos proveedores de internet, más, más, más de esa parte, y hay muchísimas técnicas más, pero, estas son como las principales, que se necesitan, para ser resiliente, vamos con un tema, que es la ciberinteligencia, normalmente, hoy en día, aún en día, se tiene, se tiene discusiones, sobre su definición, existen muchísimas, de acuerdo, con el instituto, de la ciberseguridad, dice, que es adelantarse, al ciberataque, es mediante la conexión, de información, existente, en el ciberespacio, volvemos a lo mismo, a la parte del ciberespacio, de acuerdo, a Cisco, igual dice, que es obtener información, del ciberespacio, para procesarla, y crear información útil, aquí tenemos otro, que es información útil, algo que nos sirva realmente, y también, hay otras definiciones, que es tecnología, para la automatización, de inteligencia, inteligencia, sobre ciber amenazas, normalmente, inclusive, la resiliencia, ya existía, ahora, le pusieron ciber resiliencia, y es un nuevo tema, por decirlo así, que es para, tener mayor, auge, o mayor atención, igual a, inteligencia, ya existía, ahorita, se le pone ciber inteligencia, ¿por qué? porque hace exactamente, el ciberespacio, del ciberespacio, donde vas a sacar información, y de la misma forma, hay muchísimos, metodologías, como la más famosa, es OSIN, que es con tecnologías, libres, por decirlo, y abiertas, y técnicamente, puedes colectar, muchísimos datos, y ninguno de esos datos, van a caer, o la extracción de esos datos, va a ser ilegal, ¿por qué? porque son, son, todos son públicos, es información, que está ahí, de redes sociales, de linkedin, de twitter, inclusive, de muchísimas, únicamente, sí, es más, yo, en mi opinión personal, estoy de acuerdo, de que sí, sí es adelantarse, no solamente adelantarse, ciberataques, sino adelantarse, y más a la parte de prever, que inclusive, va a la parte, con la ciberresilencia, únicamente, la parte, de adelantarse, tener un paso adelante, porque, inclusive nosotros, todos nosotros, trabajamos por organizaciones, esas organizaciones, nosotros tenemos horarios, tenemos de lunes a viernes, tal vez de nueve a seis, los sábados y domingos, no trabajas, los delincuentes, los ciberdelincuentes, ellos siempre están, los 24 horas, los 7 días de la semana, por los 365 días del año, entonces, tenemos que ver, porque incluso, e inclusive, también, si es, ya no es, por decirlo de una forma, ya no es, ya no van a sacar, alguna ventaja, o algún dinero, porque, igual, los ciberdelincuentes, lo que buscan, es igual, es algo de valor, o algo de valor, ya sea una, una base de datos, inclusive, cuando te hacen, una denuncia de servicios, porque quieren, te dan a la disponibilidad, y eso afecta a tu negocio, y técnicamente, ellos atribuyen, y técnicamente, también son, se pueden ganar, de ahí, beneficios, pero inclusive, si tú, lo que normalmente, se hace, es que tengas más protecciones, y mientras más protecciones, tengas, el ciberdelincuente, ya no le va a convenir, atacarte, porque va a perder, más tiempo, más dinero, y se va a ir por otra empresa, por otro grupo, inclusive, eso es lo que normalmente, se hace con esto, igual, de forma, cuáles son los nuevos retos, de la ciberseguridad, ahorita con las tecnologías, las tecnologías, como ejemplo, hace unos años, el internet de las cosas, ahorita, hay que incluso, protegerlos, porque al principio, lo que nos interesaba, era que funcionara, que funcionara, o que fuera útil, para nosotros, pero ahorita, ya ha cambiado totalmente, también el enfoque, y ahorita, ya hay que proteger, los activos, un caso, que hace unos años, fue famoso, es un marcapasos, que técnicamente, podía tener, conexiones remotas, cuando se hicieron remotas, el doctor, podía ver, y técnicamente, decir, ah mira, se le está bajando la presión, o se, o le va a dar un impacto, o algo así, y preveía, que iba para ese punto, pero inclusive, se dieron cuenta, y tuvieron, prácticamente, la marca, que desarrolló, este marcapasos, tuvo que, reembolsar todo, porque, porque, después de unos meses, un grupo, se dio cuenta, de que inclusive, se había considerado, todas las funcionalidades, pero no se habían incluido, temas de, dentro del desarrollo, del producto, o de la idea, incluso, para poder, salvaguardar, la seguridad, entonces, se dieron cuenta, de que remotamente, por decirlo así, podías, caquear, la señal, y el producto, y podías apagarlo, remotamente, y aquí, si era muchísimo más peligroso, porque había, vidas humanas, involucradas, entonces, tuvieron que rebolsarlo, y tuvieron que volver a hacer, el desarrollo, y técnicamente, por algo, que no se dio, o no se adecuó, al principio, inclusive, ahorita, con machine learning, con big data, con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, se beneficia mucho, tanto, tanto, las organizaciones, se benefician, como también, hoy en día, también, los ciberdelincuentes, están aprendiendo, a usar todas estas tecnologías, en contra de nosotros, y nosotros, tenemos que, igual, de la misma forma, prever, y estar, y estar prevenidos, y estar adelantados, contra ellos, para poder ser resistentes, y poder controlar, y mantener, a raya, por decir, una forma, a todos estos ataques, porque inclusive, con Ransor, la mayoría de las empresas, y la mayoría de las organizaciones, tanto, como el INCIBE, como el NIS, como muchísimas otras, siempre dicen, no pagues, porque si pagas, contribuyes, a que ellos sigan haciendo los ataques, por decirlo de una forma, también, también eso es válido, por decirlo, cuáles son las metodologías, o herramientas, de la inteligencia, técnicamente, inclusive, tiene su ciclo, ese es el ciclo, de la inteligencia, en general, pero es aplicado, a la ciberseguridad, y en todo, inclusive, en la guerra, la inteligencia, técnicamente, dirección y planificación, cómo le voy, cómo voy a hacerlo, cómo voy a obtener los datos, que tengo que hacer, antes, y durante, y después, en segundo, vamos a obtener, los datos, de la información, vamos a hacer, esa extracción, de todos los medios, donde pueda, de ahí, el tercer punto, que vamos a procesarlos, esos datos, que como bien, los vimos antes, para generar información útil, que me ayude, ya que hice, el análisis de la información, vamos a hacer, producto de inteligencia, que es un producto, de inteligencia, algo, una palabra, una palabra, habrá una herramienta, un enunciado, que me diga, ah, ok, ya sé que me van a atacar, tal vez en un mes, ya vi que los nuevos ataques, están explotando, una vulnera de Java, ah, ok, yo me adelanto, y tal vez, en oficiales, o en información de la empresa, tiene que decirle, a los de desarrollo, o a la infraestructura, oigan, revisen que tengamos, que esta versión de Java, no es en ninguna de esas herramientas, ya estás, ya tienes inteligencia, y la estás aplicando, que es la cinco, la función de inteligencia, la persona que descubra, que tenga esta parte, va a difundir, lo que encontró, a las áreas, y a las personas oportunas, y la seis, que técnicamente es feedback, la herramientación, hay que, técnicamente, ok, nos tardamos más en la dirección, en la planificación, los datos, cuántos datos extractimos, cuáles datos eran buenos, o nos servían, para tener, una inteligencia, cuánto nos tardamos, en procesar los datos, todo este análisis, es lo que se ve, en la parte de feedback, y como les comentaba, del lado de la derecha, las tecnologías OSIN, que son Open Source Intelligence, son libres, que es, como aquí dice, internet, reportes, artículos, toda la media, pueden ser videos, audios, libros, de gobierno, inclusive investigaciones, todo esto, apoyo, y todo eso se puede extraer, de forma manual, y también de OSIN, OSIN ayuda, por decirlo de una forma, la automatización, para la creación, de estos datos, por qué, por, por qué, porque tú no puedes hacer, con tus propias manos, puedes hacer, puedes usar LinkedIn, y puedes buscar exactamente, la información, con inteligencia, acerca de una persona, de una empresa, pero con OSIN, te puedes ir un paso más allá, inclusive con OSIN, puedes hacer investigaciones, de acuerdo, de ok, yo tengo, como ejemplo, nosotros tenemos, nuestros correos, incluyendo, arroba, googledominios.com, tenemos, no sé, arroba, cisco.com, entonces, con ese dominio, arroba, cisco.com.mx, puedo yo investigar, si en algunas páginas, ya sea Twitter, Facebook, alguien de mi empresa, se ha suscrito a estos servicios, con las, con las cuentas de la empresa, que técnicamente, eso debe estar prohibido, bajo política, técnicamente, política, técnicamente, lo podemos casar, con seguridad de la información, y técnicamente, la parte de la seguridad, podemos casarlo, con ok, yo tengo un control, de que si alguien se quiere, se quiere suscribir a YouTube, a Twitter, o algo, con las cuentas, hay un control físico, tal vez en un firewall, tal vez en una herramienta, que tengamos, incluso en el propio Active Directory, que casi todas las empresas, tienen el Active Directory, inclusive el Active Directory, ha sido un tema, o más bien, es un tema, ya bastante, bastante llamativo, inclusive, para algunas certificaciones, o sea, las certificaciones, ya la mayoría de los puntos, por decirlo así, ya vas más, del lado de Active Directory, críticamente, es para que, en vez de que tu usuario, esté localmente, en tu computadora, no, cuando tú lo veas, cuando te pide la contraseña, no se lo vea, no va dentro del disco duro, tu computadora, de decir, ok, si es Oscar, si puso la contraseña, ok, entonces, si es él, adelante, sino que va a un servidor central, donde es técnicamente centralizar, normalmente, siempre se debe de centralizar, la mayoría de los procesos, procedimientos, cuentas, y así, tenga un mayor control, pero de hecho, también, eso es uno, por las cuales, el blockchain, todavía le da mucho miedo, a muchas empresas, porque ahí no está nada centralizado, todo está distribuido, de una forma, o una arquitectura, inclusive, ¿cuáles son los estándares, de seguridad de información, de seguridad más comunes, para seguridad de la información, ISO 27001, ISO 27002, para la parte de ciberseguridad, el NIST, el NIST tiene sus, por decirlo así, sus políticas, o sus, técnicamente, emiten varios artículos, cada año, que son de la serie SP800, con eso, ustedes pueden tener, como empresas, pueden tener, y utilizarlas, para tener, sus metodologías, sus herramientas políticas, por esos procedimientos, eso, por una, por una parte, inclusive, el ISO 270032, que de hecho, lo vimos al principio, ISO 27002, es, 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 parecido, ISO 27001, pero este es exactamente, para la seguridad, e inclusive, aquí, a nosotros, como empresa, ayudamos a las empresas, a hacer, a implantar estos, a revisar, en un principio, como, como es la actualidad, dentro de sus empresas, de acuerdo a normativas, de acuerdo a controles, de acuerdo a eficiencia, incluso, normalmente, como son los controles, los controles, tienen una parte de diseño, tienen una parte de implementación, y una parte de eficiencia, técnicamente, esos tres, hay que revisarlos, hay que, antes de implantar, el ISO 27001, 27002, en 17032, tenemos que saber, exactamente, cuál es el estado actual, ya que no es el estado actual, ya sabemos, el cambio, que puede ser con una auditoría, que también nosotros, tenemos servicios de auditoría, con eso, para poder saber, exactamente, en qué ciclo, inclusive, no tienes ciclo de inteligencia, te ayudamos a tener, un ciclo de inteligencia, cuáles son las, las formas, en que tú, obtienes información, cuáles son las formas, en que tú, obtienes, haces esa parte, de adelantarte, inclusive el NIS, que tiene sus cinco fases, es decir, inclusive, nosotros también ayudamos, en esa parte, en las empresas, a implantar NIS, inclusive, también para ciertos sectores, piden, piden, por decir, así, requisitos de seguridad, de información específicos, para bancos, existen unos, inclusive, para la parte de, o la parte de empresas, que se dedican a, a rifas, como la Lotería Nacional, entonces, también hay un, hay un documento exacto, que te pide, ciertas cosas, inclusive, también nosotros apoyamos, para la parte de, PCI, DCS, que es el Payment Car Industry, la Security Standard, que es, técnicamente, es, por decirlo así, UTE, cada vez, se está haciendo más obligatorio, para todas las empresas, incluyendo para las vintage, que tengan que tener, certificaciones, sobre estos, algunos, algunos ISO, y algunas, otros estándares, son, por decirlo, así, son certificables, algunas, o algunas, no son certificables, pero igual, se puede tener un enlace, o una definición, de qué es lo que podemos, hacer con ellos, qué es lo que podemos, qué es lo que nos beneficia, ¿no? Porque inclusive, es la ciberseguridad, que es, técnicamente, lo vemos en todos lados, realmente saber, qué es lo que significa, qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que necesitamos nosotros, y también eso, técnicamente, eso es una parte, que realmente, la tecnología, siempre va muchísimo, más avanzada, que los reglamentos, las normativas, la ley, incluso, también, nosotros, como, como empresa, como Google, y nosotros, también ayudamos en todos esos temas, inclusive, en campañas de consultación, ¿por qué? Porque la mayoría, algunas empresas, no sé si todas, tienen todo perfecto, tienen su metodología, tienen sus políticas, todos los procedimientos, pero la gente, no está consciente, de que de ellos, también es un pacto importante, que ellos también son, técnicamente, como son las personas, colaboradoras, son las primeras personas, que tienen que tener bien entendido esta parte, esta parte, de también, inclusive, de pertenencia, inclusive, también, en una manera, integralmente, e incluso, nosotros, Globalist, tenemos el catálogo, de cursos, más grandes, de la Latinoamérica, también, nosotros, ayudamos a que, dando estos cursos, algunos, incluso, los doy, los doy yo, para tener un acercamiento, más, y tener una base sólida, una base sólida, sobre todos esos temas, inclusive, que estamos viendo el día de hoy, como sé, que es la ciberinteligencia, que es la ciberresilencia, que es ciberseguridad, que es seguridad de información, porque, técnicamente, una no está peleando con la otra, sino que, una, técnicamente, es una rama de la otra, y las dos, tienen que ir de la mano, en conjunto, para tener un rublo exacto, por decirlo así. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Claro que sí, Oscar, vamos con algunas preguntas, que nos hicieron, los asistentes, nos pregunta, primero, Salvador Moscoso, en una institución, mediana, en donde no existe, el personal necesario, para la administración, de la BDD, ¿cómo implementamos controles, para evitar, que el administrador, pueda borrar registros, o logs de la base? Normalmente, es un tema, de segregación de funciones, normalmente, no toda una área, tiene que tener específico, sino que también, hay, como ejemplo, hay un sistema, que es por capas, por capas, me refiero, que alguien es el que opera, alguien es la persona, de soporte, y alguien tiene que supervisar, alguien tiene que supervisar, técnicamente, va uno de la mano, técnicamente, la persona, la persona, que tiene acceso a la BDD, es el operador, hay una persona, de otra área, que es la persona, que tiene que supervisar, a esta persona, y esta persona, tiene que supervisar, como si fuera una cadena, no necesariamente, centralizar, todos los perfiles, o todos los privilegios, incluso con aplicaciones, con sistemas, puedes hacerlo, que eso también, es un análisis, que se debería realizar, técnicamente, sobre, las personas, sus perfiles, sus capacidades, contra las herramientas, para, para así, tal vez no tenga, no tenga, por decirlo, tantos empleados, o una área específica, que se rica sobre la información, pero a través, de mis herramientas, puedo, disminuir ese riesgo, y al mismo tiempo, puedo decir, ok, si es una persona, de operación, puede que una persona, de soporte, me ayude, a supervisar lo que él haga, o inclusive, la propia herramienta, o el sistema que utiliza, para hacerlo, tiene algunas trabas, o algunos impedimentos, que también se pueden configurar, que va también de la mano, la configuración. Ok, tenemos una pregunta aquí, de Mercedes Bolaños, nos dice, ¿cuál es la entidad, u organismo, en México, con la que se puede trabajar, conjuntamente, cuando una empresa, no puede detener, un ataque? Es la que, sí, ok, y también nos pregunta, ¿quién regula, a esa entidad, o a quien pertenece? Normalmente, es como lo comenté, los CERN, son las, por decirlo así, hay un CERN, en cada país, tiene que tener, ciertas reglas, y ciertas, ciertas características, con las cuales, se está como certificado, para hacer un CERN, estos, los reguladores, son entes externos, normalmente, están centralizados, en Estados Unidos, que son los que, superpisan, por así decirlo, a todos los demás, los CERN, puedes solicitar ayuda, en el caso, de que un incidente, o un evento de seguridad, ya esté fuera, de tu control, antes lo tenía, la policía federal, pero ahorita, lo tiene la guardia nacional, técnicamente, viene siendo, la misma administración, y la misma forma, de poder ayudarte, ellos te pueden, te pueden orientar, y te pueden dar, tanto personal, como capacitación, en algunos temas, muy específicos, no también, te van a dar cursos, o cosas así, pero ellos te ayudan, a decir, ok, no puedes pararlo, técnicamente, como si fuera soporte, soporte, de que llamas, y dices, oye, no es que no puedo parar, este ataque, dices, ok, ya hiciste eso, ya trataste esto, ya hiciste aquello, y así, o realmente, solamente, esa es la parte, que te van a ayudar, no te van a decir, ah, ok, es que necesitas configurar, esto de tal manera, configura esto, y así, así, para que no te vuelvan a atacar, otra vez, no es, no es tan así, inclusive, hay organismos, internos, como de, como la asociación, bancos de México, que técnicamente, es un conjunto de bancos, que se ayuda entre ellos, para poder, resistir más a los ataques, inclusive, también en esa parte, se tiene que tener, una comunicación fija, que también, dentro de las áreas, se debe de tener, como la, ok, mi empresa necesita ayuda, quien, todos nosotros, internamente, se tiene que comunicar con el CERN, el CERN se escribe C-E-R-N, técnicamente, luego te aparece el CERN de México, también hay CERN en cada, en cada país, y esos son los que te pueden ayudar, cuando, técnicamente, está sobre, sobrebordado, tu problema, tu evento de seguridad. Ok, gracias Ángel, perdón Oscar, este, nos pregunta, Roger, ¿con qué certificación, me recomiendan, empezar a ser especialista, en ciberseguridad? La primera, que yo te, bueno, inclusive, de ciberseguridad, inclusive, hay muchas categorías, o muchos perfiles, puede ser un analista, seguridad, información, lo que yo te recomendaría, sería que en primera instancia, tomaras un curso, más en profundidad, de la introducción, a la ciberseguridad, ¿para qué? Para que de ahí, ya te den, todas las posibles, líneas, que puedes seguir, una lista, 100% de malware, una persona, que está en el, Security Operations Center, en técnicamente, donde todo, se ve toda esta parte, de monitoreo, inclusive, también de auditor, auditor de ciberseguridad, también puedes hacerlo, y de ahí, con este curso, de ciberseguridad, puedes tú optar, y en este mismo curso, te pueden orientar, para saber, mira, esos son los perfiles, que existen, dentro de las áreas, de información, de la ciberseguridad, y de ahí, te pueden orientar, para decir, ok, yo quiero ser un auditor, un auditor de ciberseguridad, ahí, en este caso, te decía, ok, la primera, que podías obtener, o la que podías acercarte, sería el CISA, de ahí, te puedes ir con el CSP, o con el CERC, y Connecticut Hacking, también depende, de tu grado de conocimiento, tanto técnico, como de la parte, de políticas, procesos, procedimientos, pero eso sería, como un inicio, tomar un curso, introductorio, de ciberseguridad, que inclusive, nosotros, los ofrecemos, para que ahí, tú, te des cuenta, exactamente, tú, ahora sí, que tú, con tus propios ojos, que es a lo que te quieres dedicar, que es lo que más, te llama la atención. Ok, perfecto, nos pregunta, Erics Blasquez, asumiendo, que ya se tiene implementado, un SGSI, basado en ISO 27001, más su anexo A, la ISO 27032, es su, para implementar, todo lo necesario, en temas de ciberseguridad, o cuál otra recomendarías? Todo lo referente, la seguridad, la información, y la ciberseguridad, el ISO 27032, solamente, te da la base, una base, una base muy sólida, sobre estos temas, que es lo que podrías, continuar haciendo, incluso, puedes ver, los requerimientos, que sean obligatorios, por decirlo, por regulador, exactamente, para tu industria, eso sería un punto, o un, o una parte, donde tú, podías hacer ese análisis, y la segunda, te recomendaría el NIST, el NIST, tiene su, tiene su framework, que es 100% de ciberseguridad, y a través de las, estas guías, como se, que se conocen como SP800, son muchísimos, SP827, 137, esas te dan las pautas, muchísimo más específicas, para poder tener, y saber, guardar la información, de tu, de tu organización, pero en, por decirlo así, el caminito sería, ya tienes ISO 27001, ISO 27002, sigue con ISO 270032, ya que ISO 270032, por decirlo así, ya enfocado, ya en una, etapa, no por decirlo perfecta, pero una etapa muy robusta, ya vamos con el NIST, y con el NIST, ya vamos a empezar a implementar, lo que dice ahí, en controles, inclusive, algunos controles, que dicen el NIST, algunos están basados, en regulas, en regulaciones, y también la regulación, del NIST, normalmente si es obligatorio, pero para las empresas, que tienen contacto gubernamental, con el gobierno de Estados Unidos, entonces en ese sentido, son muy estrictos, también por eso, el NIST es muy, muy bueno, para saber, guardar, y para asegurarse realmente, y efectivamente, sobre estos temas. Muchas gracias Oscar, bien, tengo preguntas, relacionadas con cursos, de tres diferentes personas, entonces, te parece si, vamos por partes, primero, ¿qué curso, serviría para capacitar, usuarios, finales, para prevenir algún ataque? Los usuarios, finales, para prevenir un ataque, yo te recomendaría, un, si quieres un curso, específico, sería sobre, con sobre riesgos, los riesgos, generales, por decirlo así, de ciberseguridad, a través de ese curso, tú, y tu, y tu, y tu personal, por decirlo así, ya pueden tener la noción, de qué es lo, qué es lo, a lo que están expuestos, en el día a día, con eso, la otra forma, también sería, una campaña, de concientización, una campaña, de concientización, para decir, ok, mira, cuando te llega un correo, que sea de tu bandeja, de entrada, tienes que, no tienes que abrirlo, tienes que avisar, que te llegó, entonces, aparte también, inclusive, de la, de la parte, de algún curso de riesgo, también, inclusive, a través de, de nosotros, podemos hacer cursos, específicos, que sean para tus temas, para lo que tú, requieras, que incluya, ah, quiero uno de riesgo, pero que también, que me enseñen, o que la persona, el instructor, también, me diga, o de ejemplos, también, esa parte, si también se puede, se puede poner, por decirlo de una forma. Ok, y nos preguntan también, qué certificaciones, o cursos, recomiendas, para una persona, que ya tiene una certificación, como CISO. La parte del CISO, es la parte más importante, de las otras organizaciones, normalmente, lo que ahorita, está de bono, lo que más se requiere, de los CISO, es que, los CISO tengan esa, por decirlo así, ese balance, entre toda la expertiza, a nivel procesos, políticas, de riesgos, y la parte técnica. Aquí te recomendaría, tú mismo, hacer tu propia, por decir, una inspección, para decir, ok, cuál es mi más fuerte, de estas dos. Soy más de procesos, políticas, análisis, y toda la parte documental, y todo lo no técnico, o la parte técnica. Si es la parte técnica, te diría, consigue la certificación CSP, consíguete la certificación, la certificación, te quieres meter más de lleno, a toda la parte de penetración, vete por una certificación, que se llama la EJPT, o inclusive, del lado de, del lado de, lo no técnico, por decirlo así, a más de, toda la parte de gestión, puede ser, vete por el CISM, vete por el CISA, vete por el CISM, que es para riesgos, porque tú, ahora sí que, tu chamba es esa parte, gestionar los riesgos, y si tienes esa parte también técnica, te va a ser mucho más fácil, saber y entender, lo que está pasando, dentro de tu, dentro de tu empresa, inclusive afuera. Muy bien, vámonos con una última pregunta, nos pregunta, Josefat Cayoso, considerando que en México, el 95.4 de las empresas, son mi pymes, desde la óptica, o desde tu óptica, ¿cómo ves el área de oportunidad, para un auditor de ciberseguridad? Lo veo una muy área, por decirlo así, muy lucrativa, con mucho trabajo, ¿por qué? Porque los pymes, o la mayoría de las pymes, se están enfocadas al negocio, no obtienen, o no ven la preocupación, o la necesidad de tener, o tener un consultor, o necesitar servicios, internos o externos, hasta el momento, que los atacan, inclusive mi persona, muchas veces, algunas empresas, que son chicas, que son pymes, la mayoría me han querido contratar, pero porque me dicen, es que ya nos atacaron, es que ya nos robaron datos, es que ya pasó esto, es que ya pasó aquello, entonces no son preventivos, y eso es lo que, la oportunidad de las pymes, que pueden ser muchísimo, por decirlo así, un poquito más fácil, porque como no son empresas, tan gigantes, que tienen muchísimos procesos, procedimientos, entonces están, por decirlo así, a tiempo, de poner, cumplir, y poder ser, desde un inicio, ser muy resilientes, entonces esa es la parte, inclusive, que para negocio, y para los clientes, va a ser una parte, que les llame la atención, que también, ese es uno de los, por decirlo así, los beneficios, de la seguridad, de la información, de la seguridad, de tener, todas esas personas, capacitadas, con muchísimas certificaciones, o empresas, que tengan certificaciones, que le da confianza, al cliente, de que mis datos, mi dinero, mi persona, incluso mi reputación, van a estar a salvo, con tal empresa, porque ha demostrado, que tiene la capacidad, de hacerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar, algún comentario final? No, aquí, mi comentario final, sería que aquí estamos, a sus órdenes, lo que se les ofrezca, estamos aquí, para atenderlos, y nos vemos, en el siguiente webinar. Claro que sí, muchas gracias Oscar, bueno, pues a mí no me resta, más que agradecer, a Oscar, por su tiempo, conocimientos, como siempre, al equipo de Global Links, por todas las facilidades, y por la información, y sobre todo, ustedes, por seguir asistiendo, a nuestros eventos, por su participación, pueden seguir, haciendo sus comentarios, sus preguntas, a través del correo, contact, arroba, global links, punto com, y les deseamos, que tengan, un excelente día, esperamos contar, con su presencia, en nuestros próximos eventos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!